Eran las nueve de la noche cuando una persona de sexo masculino, conocido como Pilar, apareció botado en una calle de la tercera etapa de la urbanización Miguel Grau, lo que llamó la atención de los vecinos, quienes inmediatamente dieron parte al serenazgo. En hora de la noche, el día de ayer recibimos una llamada de una persona informando que había una persona tirada en la tercera etapa, en la urbanización Miguel Grau. Entonces se ha comunicado a la patrulla de serenos, quienes han acudido al lugar y encontraron a una persona tirada, lo han levantado y lo han trasladado al hospital de Casagrande, al seguro. El señor fue trasladado al hospital de Salud de Casagrande, donde lo atendieron por la emergencia y donde se le diagnosticó contusiones a nivel frontal y en los miembros inferiores, además del estado etílico en el que se encontraba. Como era una emergencia, sí se le ha atendido al señor. Respecto a las investigaciones de cómo han sido los hechos, le corresponde ya a la policía. Los serenos prestaron el apoyo, la emergencia lo llevaron al señor y fue atendido en el seguro. Parece que el señor trabaja aquí en la calle Tren, en una peluquería, un centro de estética. Sin embargo, grande fue la sorpresa cuando se identificó como David Bustamante Arias, nombre que no fue encontrado en el sistema Reñec por la policía. El señor no portaba su documento en ese instante y en el hospital solamente parece que dio un nombre falso y no se le puede encontrar hasta el momento su identidad. Según la víctima, habría sido golpeado por Abel Ramírez Juárez, a quien identificó como su expareja. Sin embargo, hasta la fecha no existe denuncia alguna en la comisaría de Casagrande.